Hola gente yo soy Anthony, en este video es un video sencillito gente, voy a mostrarles como hice este portallaves de una de las mascaras de esos personajes Korok o Koroks del videojuego de Zelda aquí pueden ver que hice un dibujo, un boceto, o sea me acaba de ocurrir la idea así que lo dibujé aquí en ese pedazo de papel y artista es el diseño, es bastante sencillo como están viendo, no tiene mayor detalle estos tres circulitos de aquí van a ser los palillos en donde se guinden las llaves igualmente tal vez más adelante haga algunos otros diseños y también estaría subiendo los tutoriales y para hacer este portallaves gente voy a usar un pedacito de esta madera de MDF de 15 milímetros este es un material que ya he usado bastante en mis videos anteriores que les recomiendo que los vean, les pueden ser de gran ayuda y este cuadrito de MDF me va a servir bastante bien porque tiene las medidas indicadas yo estoy dibujando aquí este diseño a puro ojo si hubiera sido un diseño más específico, más difícil de dibujar lo que hago es imprimir el diseño y después pasarlo a la tabla de MDF yo estoy usando esta máquina que es la que habitualmente uso que se llama cierro cinta pero si no tenemos también esta madera se puede cortar con una cegueta de mano o con una caladora de mano que hay gente ya que está recortado el diseño que recién dibujé como están viendo el tronquito y la hoja son una sola pieza voy a recortar los bordes superiores, este filito que están viendo aquí que es en la parte de adelante voy a usar la cúter para recortar y redondearlo un poco lo que voy a hacer son algunos cortes inclinados a como están viendo ahorita justamente en la pantalla y mañosos esto yo lo hago normalmente cuando hago este tipo de piezas en esta madera porque se ven bonitos, se ven más detallados aquí ya están viendo todos los bordes debidamente redondeados incluyendo el tronquito en la parte de abajo el siguiente paso mañoso sería resaltar todos estos detalles esculpiéndolos también hay que resaltar más esta línea que separa la hoja de lo que sería el tronco y para hacer ese trabajo mañoso ya saben que yo uso esta máquina se llama mototool o máquina rotativa que es una excelente máquina para hacer todo tipo de manualidades esta lija que yo voy a usar ya está bastante gastada pero aún sirve un poco a esta herramienta al mototool se le puede poner esta lija para esculpir mira como están viendo en pantalla yo lo uso a menudo en mis video tutoriales pero también gente se le pueden poner estas cabezas de corte que están viendo en pantalla yo estoy usando la lija aprovechando la lija para también lijar los bordes y redondearlos y quitar todas las asperezas del corte de la máquina pasada como están viendo seguidamente gente usé una lija creo que es un pedazo de lija de grano 120 para quitar todas las imperfecciones y asperezas que hayan quedado el resultado del mototool y para que esto vaya quedando ya más liso, más bonito también para hacer esas perforaciones donde van a ir los palillos que sostienen las llaves se puede usar un taladro yo estoy usando el mototool porque es la única herramienta que tengo así que ya saben suscríbanse para poder monetizar y comprar un taladro volví a usar el pedacito de lija el grano 120 para quitar toda la escoria que quedó como resultado de estos agujeros buscando en la caja de pedacitos de madera que sobran de otros trabajos encontré estos palillos de madera que me van a servir perfectamente para en donde se guindan las llaves por eso artistas es importante guardar todos los pedacitos medianamente grandes que nos puedan servir para otros trabajos para recortar piezas y cosas así esto sirve un montón nuevamente usé la cutter que es una herramienta bastante filosa para redondear estos palitos de madera cortando y redondeando a como puede emergente los filos, los cuatro filos de este pedacito de madera también los lije con la misma lija con la 120 para redondearlo y que no queden asperezas ahí feas bañosos para este tipo de piezas siempre es preferible que entren un poquito apretados para que queden bien firmes a la hora de pegarlos con el pegamento más adelante lo vamos a ver artistas en este caso como en esos palillos van a ir llaves colgando es bueno siempre que queden un poquito inclinados hacia la parte de arriba o que queden como viendo hacia arriba para que a la hora de guindar las llaves las llaves no se vengan hacia adelante y se caigan ok gente ya tenemos todas las piezas necesarias para este portallaves de coro ahora llegó el momento de pintarlo pero antes y ustedes ya los que han visto mis videos anteriores sobre el MDF saben que yo siempre preparo una base con esta masilla acrílica que es perfecta para sellar imperfecciones bueno aquí en pantalla están viendo todos los usos que se les puede dar yo agarro un poquito de esta masilla le pongo pintura de color negro para que sea como de color gris también le pongo de este pegamento la cola blanca es color de toda la vida lo revuelvo bien y lo aplico con una brocha pequeña con un pincel como que si fuera una pintura cualquiera eso si siempre trato de que quede bien metido en todos los detalles en todos los bajorrelieves que hice anteriormente y eso es muy importante mañosos porque ya en si el MDF es bastante liso y ahora añadiendole de esta masilla como base la pintura va a quedar mucho mejor y aquí pueden ver en pantalla que aún quedan algunas asperezas o imperfecciones mínimas es esto y gracias a la masilla esto se endurece y es más fácil de lijar con igualmente la lija número 120 o de un número grano más alto seguidamente gente empecé a pintar lo que sería la hoja con un color verde oscurito siguiendo el diseño original de este personaje también con un lápiz de grafito marqué así por encimita que apenas se vea para no manchar esta hoja marqué los patrones que ahora les estoy pintando con un color verde más claro y obviamente mañosos recuerden que de esos personajes hay muchísimos colores muchísimas formas así que ustedes pueden hacer el que más les gusta aquí volví a marcar otros patrones de algunas manchas solo que ahora más pequeñas que igualmente las pinté de ahora de un color verde mucho más claro este se puede usar un color verde base y después irlo aclarando con un poquito de pintura amarilla o echándole pintura de color blanco y de esta manera obtener colores de verde muchos más claros con pintura blanca lo que son los detalles bueno las cuencas de los ojos y la nariz y la boca y algunos detalles que tiene esta hoja los pinté totalmente de color negro ya la hoja está totalmente pintada es un diseño sencillo ahora voy a pintar de color café lo que será el tronquito o la rama también artistas usé pintura de color crema o un café bastante claro para hacer algunos detalles para simular como que a este tronco le hacen falta algunas partes de la corteza y quede más detallado los palitos en donde van a ir colgadas las llaves también los pinté de color café y en el extremo delantero los pinté igualmente de un color café más claro y ustedes saben gente habitualmente para este tipo de adornos que se cuelgan en la pared yo uso de estos triangulitos de metal que se pueden encontrar en ferreterías o en estas tiendas de construcción son muy buenos yo los uso a menudo para este portallaves gente yo voy a usar estos dos si no es que esté muy pesado al contrario es bastante ligero pero yo voy a usar dos y esto es un error que yo he visto en que las otras personas cuando hacen los portallaves cometen un error yo voy a usar estos dos triangulitos para colgarlo en la pared porque así el peso queda bien distribuido recordemos que esto tiene tres palitos en donde las personas pueden guindar llaves que pasa si una persona guinda unas llaves solo de un lado y solo tiene un triangulito bueno entonces va a quedar se va a desestabilizar va a quedar colgando de medio lado si solo le ponemos un triangulito y por eso es que yo le pongo dos para que no se esté tambaleando antes de pegarlos ya finalmente yo marqué los dos puntos para que queden a la misma altura que eso es muy importante también y artista normalmente a la hora de pegar esos triangulitos en ese tipo de adornos uso silicón caliente pero esta vez voy a usar unos clavitos que esos triangulitos tienen dos perforaciones para meter dos clavitos en cada lado o sea que esto queda súper fuerte esto no se va a caer ok ya pegado esos triangulitos voy a pegar con goma blanco o el pegamento escolar blanco de toda la vida los palitos que ya están pintados están terminados y los voy a pegar en los agujeros que hice al principio del video con un poquito de fuerza recuerden que la goma blanca cuando seca totalmente se vuelve transparente así que no importa si se ve un poquito blanco y finalmente mañosos voy a darle una capa de esmalte transparente mate a todo este porta llaves para protegerlo y para que la pintura se vea más bonita y eso depende de cada quien hay esmalte transparente brillante a mi no me gusta tanto a mi me gusta que quede así un poquito apenas un poquito brillante pues ya es cuestión de cada persona pero si es importante el barniz para proteger la pintura y que todo quede más bonito por último gente firme y fecha de el artista y ahora vamos al resultado final y bueno gente pura vida muchas gracias por estar viendo este video aquí ya están viendo el resultado final de este porta llaves de corok recuerden que si no se han suscrito pueden apoyarme suscribirse al canal activando la campanita ya casi llegamos a los mil suscriptores muchísimas gracias por todo el apoyo también les recuerdo que me pueden seguir en mi cuenta de instagram el link va a estar en el comentario fijado y en la descripción de este video recuerden artistas que en mi instagram pueden ver todo el contenido anticipado y contenido exclusivo que estoy subiendo ahí antes de subirlo aquí a youtube parte del proceso de los trabajos que yo hago y también el detrás de cámaras y bueno mañosos recuerden yo soy Anthony vivan su arte y si os permite nos vemos pronto y suscríbanse porque si viene el videito de la figura del coro con el bolsito ¿no? la carta